Cuando a veces uno se echa unos tragos, se le va el sentido común como a Carla que quería manejar. A pesar que sus condiciones no le ayudaban mucho, hizo berrinche y hasta lloró. Finalmente terminó como copiloto y se marchó. El video prácticamente te muestra eso. La vida de Carla, muy alejado de su papel de la villana que se salía siempre con la suya, traía muchas llamadas de auxilio. Esas llamadas de auxilio anunciaban su final inesperado y rodeado de misterios. Efectivamente, el 15 de noviembre del año 2013, la actriz Carla Álvarez falleció sola en su departamento. En un principio dijeron que se atragantó y que al obstruirse la tráquea terminó asfixiada. No obstante, tiempo después, Univisión dijo que tenía en su poder el acta de defunción oficial firmada por el doctor José Luis Aro Rodríguez, donde señala que la causa fue una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral que días antes la mantenía en cama y con fiebre. Qué bonito amor fue la última telenovela de 19 en las que participó. Tuvo dos intervenciones en teatro y una sola vez la pudimos ver en el cine con su papel de Rubí en La Santa Muerte. Pero sin lugar a dudas, el papel que la impulsó a la pantalla chica fue Rosario Muñoz en María Mercedes. Gracias a esta actuación de la hermana rebelde de Thalía, Carla tuvo un mayor protagonismo en la industria. Un sueño que la presidió desde pequeña, ya que se graduó en interpretación en el CEA de Televisa y como bailarina profesional de la Escuela de Danzas Clásicas y Contemporánea. No fue ninguna improvisada en el rubro. En 1995 obtuvo su primera nominación en TV y novelas por prisionera de amor, aunque fue recién en Mi querida Isabel que la nominación fue más notoria por tener su primer protagónico. Me mentiste. Estabas con él. No, déjame explicarte, te lo suplico. No, no quiero irte. No tienes nada que explicarme. Y aunque me despida Melina, no lo voy a tener. No obstante, su siguiente proyecto, La mentira de 1998, la perfilaría como una prometedora villana cuando interpreta a Virginia Fernández, cuya cara angelical esconde un papel cuidadosamente perverso para hundir a la protagonista. Pero mientras su fama subía como la espuma y sus maldades en las telenovelas ganaban terreno entre sus admiradores, Carla vivía una pesadilla que empezó en 1994 cuando se casó con el actor y productor estadounidense Alexis Ayala. La química entre ellos era encantadora y terminaron casándose. Sin embargo, la burbuja de amor acabaría ocho meses después. Al altar. Nos gustábamos, nos llevábamos bien y tal vez pudo haber sido una relación que durara un par de meses o unas cuantas saliditas, pero no como para casarnos. Varios medios de la época señalaron que Carla Álvarez acusó a su esposo de maltratos físicos y psicológicos, por lo que terminaría solicitando el divorcio solo un par de años después. Sin embargo, la relación se deterioró aún más cuando ella empezó a acosar a Alexis, lo que provocó que Televisa los encasillara como actores problemáticos. Después de aquel episodio, la mexicana se convirtió en una mujer solitaria que despertaría otro rumor. Los problemas alimenticios. Efectivamente, su rumor la persiguió años y cuando lo negó, reiteradas veces, fue la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal quien dijo que Álvarez falleció de un paro cardiorrespiratorio debido a la anorexia y la bulimia que padecía y que inclusive estaba en tratamiento profesional. ¿Sería verdad? Pues fíjate estas imágenes. La información oficial es que murió a causa de un paro cardiorrespiratorio, a causa de la bulimia y la anorexia que… No hace falta ser un estudioso del comportamiento corporal para darse cuenta que Carla no ponía buenos ojos con la comida. A su lado estaba Chantal Andere, que había tomado cubierto para servirse. Y mira esta repetición de escena. Bueno, pero estos no eran todos sus problemas. Carla desde la separación con Alexis arrastraba una depresión que ni siquiera pudo superar con su segundo esposo, el director Armando Zafra, con quien también terminó por separarse. Lamentablemente sus problemas personales aumentaron cuando se le detectó cáncer de mama. En la presentación de su última telenovela, Qué bonito amor, Carla no habló nada de la enfermedad y más bien dijo que se tomó un año sabático para volver con fuerza. En ese tiempo decían que pesaba 41 kilos y que sus compañeros se quejaban del estado en el que llegaba a trabajar. Por supuesto, ella lo volvió a negar. No, yo sería incapaz de llegar en mal estado a trabajar. Y te digo ya a mí esos comentarios ya se me arrastró el anelostomo de ti. La vida me arrastró al fango y ahí pertenezco. Diez años antes, en el año 2003, Carla haría más evidente esa inestabilidad que la rodeaba cuando participó en el reality Big Brother VIP, donde conocería a un nuevo amor llamado Jorge Van Ranking, más conocido como el buro Van Ranking. Yo te lo envío, me atrevo a decirlo públicamente, que yo en Big Brother, ahí fue donde me enamoré y empecé a andar con Carla Álvarez. Que paz, descanse. Pero al igual que con los otros, también su relación fue intensa y tormentosa. Su romance arrancó cuando estaban en relaciones paralelas, por eso no mantenían estabilidad. Se separaron y ninguno dio explicaciones. Hasta el año 2018, cuando Van Ranking confesó que todo terminó porque encontró a la actriz en la cama con un director de cámaras, que encima era amigo suyo. Y espío por la ventana y veo a la dama con el director de cámaras al que yo le había ayudado. Le había ayudado tres días antes bailando sin camisa, así con la actriz. Como ven, anímicamente Carla no estaba nada bien. Un mes antes de su partida, en octubre, fue golpeada por un grupo de delincuentes que intentaron raptarla. Ella se defendió como pudo y logró salvarse, aunque su camioneta sí se la llevaron. Vehículo. Álvarez recibió un golpe en la cabeza con la pistola y ya en el suelo recibió varias patadas de sus atacantes. ¿Te querían secuestrar? Sí, yo... ¿Te accedí? Abo, pues también. Hasta tengo el cuello... Bueno, este... Por más de una década, Carla intentó limpiar su nombre alrededor de ese rumor llamado alcoholismo. Sin embargo, esta entrevista fue la última que dio para el periódico Basta de México. Allí se puede notar que tanto ruido no era por las puras. Toma... Toma... Perdón que me pago en el cielo. Los periodistas del medio fueron cuestionados por publicar esta entrevista telefónica que dura aproximadamente 17 minutos. En toda la llamada, Carla arrastra las palabras, no puede hilar bien sus oraciones y cada vez se le escucha peor. Dice tu psiquiatra, ¿cómo te está apoyando también él? Que no me quiero mover, ¿correcto? Finalmente, Carla termina la llamada cuando se le menciona la bebida, un problema que TV Notas pudo evidenciar en este video a la salida de un restaurante donde estuvo ocho horas junto a Antonio D'Agostino. Un personaje que habría grabado aún más su situación y que tras el fallecimiento de la actriz tomaría un rol protagónico en la historia. No estuve. Estoy casado con Carla. Es mi esposa actualmente. Nos conocimos y nos enamoramos. Así como lo escuchas, según Antonio, quien le llevaba más de 20 años, se había casado con Carla en Cuernavaca. Se pasió por los medios hablando de su esposa, pero cuando los abogados de la actriz demostraron que, si bien era cierto el matrimonio, en el momento de su fallecimiento ya estaban divorciados. Es más, él tenía una orden de restricción por haberla agredido. Cuando se lo hicieron saber, el empresario italiano dijo no saber nada. Ahorita me estoy enterando que Carla la había empezado, pues cuando tuvimos el problema que nos separamos a la mejor. ¿Hace cuánto se separaron? No voy a… Simplemente lo importante. D'Antonio interpuso una demanda para anular su divorcio y poder solicitar la herencia que le correspondía. Sin embargo, la familia no se la puso fácil y se pelearon por mucho tiempo. No obstante, ninguno sabía que en realidad Carla dejó un solo heredero. Y ese era Carlos, su sobrino de 16 años. En el testamento lo dejó a nombre de su sobrino Carlos, de 16 años, hijo de su hermana Palmira. Pero no quieren respetar la última decisión. Dos cuentas bancarias, un penthouse, un Mercedes Benz y una camioneta Lincoln fue la herencia que dejó la actriz. En el año 2016, tres años después de la partida de Álvarez, D'Antonio D'Agostino también falleció. Sus causas no fueron reveladas y solo se supo de la noticia por un anuncio de condolencias a la familia por parte de una empresa de consultoría financiera. Pero volviendo a la villana de la televisión, podemos decir que la depresión no entiende de condición social y menos de fama. Muchos como ella fueron aplaudidos y venerados, pero cuando se apagaban las luces, todo cambiaba. Espero que te haya gustado la nota de Carla Álvarez, al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.